Hola amigos, aquí en nuestro espacio otra vez de Power Gal with a Latin Twist empoderando a la mujer, llevándoles historias motivadoras y el día de hoy estoy feliz porque tenemos con nosotros a Lucía una mujer emprendedora, una mujer que con su trabajo ha motivado a muchas otras mujeres en el transcurso de su vida y hoy día vamos a conocer su historia. Lucía, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por la oportunidad y Power Gal con el Latin Twist que me encanta que me ha dado tanta oportunidad este networking y que ha sido una puerta tan grande para nosotras las latinas en Tampa Bay. Lo lindo de este grupo es de que se ayuda entre ellas, se motiva y esa es la idea, ¿no? De que las mujeres se apoyen y que nos levantemos entre cada una de nosotras. Exactamente, el poder ayudarnos, motivarnos, empoderarnos unas a las otras ayudarnos a subir y celebrar una vez estemos arriba yo creo que no es solamente nuestro deber, es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Exacto, exacto. Como seres humanos. Y bueno, con esa iniciativa y con esa inquietud, cuéntanos acerca de ti ¿cómo fue que empezaste con tu historia de éxito, Lucía? Sí, yo tengo mi propio negocio, comencé mi propio negocio como directora consultora de belleza independiente de Mary Kay ahora tengo el título de directora futura ejecutiva independiente y comencé hace 21 años, hace 21 años trabajaba en la noche en un periódico durante el día cuidaba a mis hijos, tengo cuatro en aquel entonces tenía los tres mayores, estaban pequeñitos, cuidaba dos más después de la escuela y en la noche, parte de la noche me iba a trabajar, esa era mi historia, tú sabes que todo el mundo pues llegamos a este país y tenemos que ajustarnos a lo que hay y trabajar lo mejor que podamos y dar el máximo de cada uno, pero entramos dentro de un molde que nos marca y que posiblemente continuamos trabajando dentro de ese molde sin buscar posibilidades. Mary Kay llegó a mi vida como una posibilidad, como una oportunidad y como es un negocio independiente pues yo sabía que dependía de mí comencé mi carrera, una chica de Colombia me ofreció la oportunidad, comencé mi carrera como consultora independiente y a los nueve meses dejé mi trabajo y me quedé solamente haciendo mi propio negocio como consultora de belleza independiente y pues 21 años más tarde hemos ayudado a cambiar la vida de muchas mujeres, se ha sembrado semilla en el corazón y en la mente de cada chica para que se desarrolle a través del tiempo. Wow mujer y qué cosa crees tú que ha sido la clave del éxito durante todo este tiempo, sobre todo cuando empezaste. Sí, sí, el ser intencional, yo pienso que uno tiene que tener una meta y una visión y saber perfectamente cuál es, cuando tú tienes el por qué, el cómo siempre va a aparecer, ¿verdad? Cuando estamos completamente enfocadas tenemos que ser intencional, ser determinadas y tener paciencia porque sabemos que a veces es un proceso que tenemos que pasar a través para desarrollarnos en esa mujer que verdaderamente va a poder llevar esa posición que nosotras queremos pero creo que si tuviera que escoger una sola palabra sería determinación, además de que no podemos dejar atrás fe, ¿verdad que sí? Exacto, una combinación perfecta. Esa es la certeza de aquello que no se ve, el saber y sentir en tu corazón verdaderamente cuál es tu propósito y lo que Dios quiere en tu vida y continuar trabajando y creciendo hasta ahí. Es como si tuvieras una corona, alguien estuviera aguantando una corona y tú tienes que crecer a ella para ser esa reina con ese propósito que verdaderamente hay en tu vida. Pero en ese camino y en ese proceso uno a veces cae, uno a veces se deprime y uno a veces dice, ya, no quiero seguir. Entonces, ¿qué hacías tú? Cuéntanos a nosotros, a las amigas que estamos mirando, ¿qué cosas lo que hacías tú para en ese momento levantarte y volver a agarrar fuerza para seguir? Absolutamente. Y las caídas vienen como parte del proceso y son necesarias para el crecimiento. Pero quizás como nos cogen en un momento donde no estamos fuertes y somos débiles, nos pueden tumbar. Yo creo que el problema no es la caída, es volverte a levantar, ¿verdad? Y pues para mí mi razón número uno era mi esposo y mis hijos. El ejemplo, yo tengo dos hijas mujeres y tengo dos hijos varones, niños. Y pues yo quería que mis hijas aprendieran de esa fuerza y que mis hijos aprendieran también y que pues tuvieran una plataforma para buscar a esa mujer que también tuviera esa fuerza. Y yo creo que ellos fueron mi fuerza. Caía y pues hay que buscar la forma, entender, hay que modificar, hay que arreglar qué fue aquello y reflexionar aquello que no funcionó. Y volver a comenzar con mucha más fuerza, mucha más estrategia, pero mucha más sabiduría. Y aprender de los errores porque si no la vida te sigue dando lo mismo a través. Absolutamente. Seguimos pasando la prueba hasta que no aprendamos. Hasta que no aprendamos, imagínate. Pero entonces, ¿qué mensaje le dejarías tú o le quisieras dejar a tus hijos cuando ya tú no estés acá? Cuando yo no esté acá, yo creo que el legado es lo más poderoso que puedo dejarle a mis hijos. Yo siempre le digo a ellos, para mí es mucho más importante el darte una plataforma y un desarrollo más de dinero. Porque donde quiera que te pongan, el dinero vuelve y se hace, ¿verdad? Es quien eres tú y es tu esencia, es tu identidad. Y yo como mujer cristiana siempre he entendido que mi identidad y mi fuerza vienen de Dios, no en lo que yo esté haciendo. Ese es el regalo de Él para mí y mi regalo para Él son los talentos desarrollados. Entonces, lo que yo quiero dejarle a mis hijos es la fuerza, el desarrollo, la capacidad, pero sobre todo el amor por Dios, que es amarlo por sobre todas las cosas y más de lo que todo lo que podamos tener. Ay, qué linda enseñanza. Qué linda enseñanza para tus hijos y bueno, para todos nosotros. Y ya están grandes, Vanessa, ya mis hijos están grandes y mis hijos, los tres mayores ya son profesionales y pues tengo uno de 19 años que es el más pequeño, que también está en la universidad, pero al igual que mi esposo, mis hijos, los cuatro son misioneros y están aportando a la sociedad y están haciendo lo que Dios quiera que ellos hicieran en su vida, ¿no? Los cuatro son misioneros, viajan el mundo y mi esposo también. Todos son profesionales, pero sabemos lo que son nuestras prioridades, que mientras tengamos nuestras prioridades en orden, creo que todo funciona mejor. Claro, las prioridades claras. Claras y en orden. Para saber cómo enfocarte después. Claro que sí. Primero Dios, después tu familia. Yo creo que todas nos podemos desarrollar como mujeres profesionales, como mujeres fuertes, como mujeres que tengamos algo que ofrecer a la comunidad, pero nuestro primer ministerio es nuestra familia, ¿verdad que sí? Y cuando nosotras tenemos un hogar fuerte, es un testimonio a gritos. No hay que trabajar mucho para que el mundo lo vea, sino que tu testimonio deja que se vea. Y para eso, lo que queríamos también saber, era cómo tú habías balanceado durante tu carrera, durante formación a tu éxito, familia y trabajo. No fue fácil y es mucho sacrificio. Mi esposo es muy clave, él como hombre de la casa, es muy clave en todo lo que yo he hecho. Yo creo que detrás de una mujer exitosa hay un hombre que apoya. Hay un hombre fuerte también, ¿verdad que sí? Y pues Mary Kay siempre decía que podemos hacer esto con esposo, sin esposo, pero no encontrar un esposo. Así que mi esposo se convirtió en un hombre de negocios también y nosotros hicimos un equipo, porque no es fácil el poder balancear una familia, el poder balancear lo que tú haces para la comunidad, pero también el que tus hijos sean prioridad. Y para mí, eso nunca fue negociable para mí, mis hijos. Y sí requiere sacrificio. Y sobre todo día a día, ¿no? Enfocarte día a día un poquito en todas esas metas que tienes, porque al final de la vida, la vida es como una película que se va formando con todas las fotos que tú creas día a día. Sí, absolutamente. Entonces, un poquito para todo y... Yo me encerraba en un cuarto con mis hijos, en lo que mi esposo estudiaba, para que él pudiera estudiar. Y luego él se quedaba con los niños o los poníamos a dormir y yo me quedaba despierta leyendo, estudiando. Yo creo que el líder nunca termina de estudiar. Y pues hemos tenido un gran balance en eso. A veces sacrificamos horas de sueño. Yo siempre he dicho que para tener una casa en la playa hay que sacrificar muchos días de playa. Así es que yo pienso que el sacrificio, pero también la paciencia, todo sucede en el tiempo de Dios. Pero hay que ser consistente y persistente y saber que todo llega en su momento. Y el mensaje, que ya lo estás dando desde que empezaste la entrevista, amigos, pero el mensaje final que le quieres dejar a las personas que te están escuchando. Lo más importante es poner a Dios por sobre todas las cosas. Donde hay obediencia hay bendición. Donde hay orden hay éxito. Y saber que primero Dios, después tu familia y después tu trabajo es el orden perfecto. Y así fue que Dios lo puso. Y yo creo que el tener paciencia y el tener persistencia es lo más importante. Pero saber que hay algo que se requiere de nosotras primero que nada es ser esposa, ser mujer de Dios, que podemos aportar mucho más a la sociedad. Y ser mamá. Aquella mamá que tú quieres que tus hijos vean. Porque Dios, a través de los procesos, me llevó en unos procesos fuertes. No fue fácil, pero sí se pudo hacer. Y ahora yo me doy cuenta que Él me estaba puliendo para yo ser la esposa y la mamá de cinco misioneros. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Muchísimas gracias por compartir tu historia, por compartir tus secretos, por estar aquí con nosotros en Power Girl with a Latin Twist. Y estoy segura que todas las personas que han escuchado tu entrevista, algo van a llevar y de algo se van a acordar para mejorar sus vidas. Y este es el propósito de estos segmentos. Este es el propósito de Power Girl with a Latin Twist. Gracias por darme la oportunidad. Gracias por darme la oportunidad. Y este grupo de Power Girl with a Latin Twist ha llenado mi corazón. He conocido mujeres maravillosas. Me ha dado la oportunidad de poder hacer esto. Así es que estoy eternamente agradecida. Eso. Bueno, amigos, un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo Power Girls with a Latin Twist.